Y acá seguimos en el corte de ruta, estamos desde ayer y vamos a seguir en esto porque no tenemos respuesta de nadie, estamos totalmente desamparados, abandonados, estamos peleando por nuestra fuente de trabajo, no se ha hecho presente nadie, no se hace cargo nadie, de parte sindical, de quien nos tiene que apoyar, no lo tenemos acá desde hace ayer, de las 9 de la mañana que estamos acá, toda la noche, de parte de la provincia tampoco nadie se ha hecho presente, ni siquiera alcanzarlo, es un vaso de agua, pero vamos a seguir acá, vamos a seguir acá pidiéndole disculpas a la gente también que no se moleste por el corte, queremos hacerlo de la mejor manera, agradecer a la gendarmería que se ha portado muy bien con nosotros y bueno, y vamos a seguir acá porque esta es nuestra lucha, a ver si podemos retornar con nuestra fuente de trabajo, no pedimos nada más que trabajar y que se nos pague lo que se nos debe, que se hagan cargo, que dejen de esconderse, que dejen de mentirlo, porque nos han venido mintiendo mentira tras mentira, nos han llevado a hacer mil cosas y van a seis meses que andamos dando vuelta y acá nos vamos a quedar en la ruta, haciendo rancho, pasando miseria, hambre, como lo han hecho pasar esta gente que nos debe. Con respecto al deudado, ¿cuánto le deben? Es mucha plata lo que nos debe, mucha plata, se los debe vacaciones, aguinaldo, quincenas, es mucha plata lo que se debe, pero para ellos que la tienen no es mucha, se la robaron, ¿sí? A la nuestra se robaron, cuando tenían que haberla pagado. ¿Espera alguna reunión entre secretario de pesca, propietario o algo? Desde ayer, ¿qué estamos esperando? No tenemos respuesta ninguna de ninguna clase de nadie, ni de los empresarios, ni de parte del sindicato que haya venido a apoyarnos a nosotros, a decirle, muchachos, esta es la solución, acá la tenemos, no ha venido nadie. Nos dejaron totalmente a la deriva, abandonados así como los ve, acá estamos. Gracias.